MIGUEL MIGUEL En el caso de mi amor, me daré a ti. Pero... ...también me ha pedido a ti. No me ha gustado. No me ha gustado. En tu casa. ¡Cantan! Gracias, señor. Hoy es por tu... No, no. No, no. No, no. No, no. Y todo lo que me ha hecho por ti. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué te gustaría decir? ¿Me ha respondido la letra? ¿Qué letra? ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que me ha dicho? ¡Suscríbete y el amor de la vida! ¡Suscríbete y el amor de la vida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y el amor de la vida! ¡A lo que me ha dicho! ¡Suscríbete y el amor! ¿Qué es lo que te he encontrado? ¿Por qué has llegado a la vida? ¿Cuándo te he encontrado? ¿Cuándo? ¿Cuándo te he encontrado en tu mente? No, no, no. No, 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 ni idea sobre la leche. Pero cuando estaba pensando tu, ¿qué? No, ¿qué? ¿Pueden sobre mi? Sí, sobre mi amiga. Si, el problema se va a tener miedo. La que traslada fue tiempo se toca. He hecho esto. Vamos a la pregunta otra, que el problema de momento en los días, el problema de eso nunca más, No. 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 ¡Vada! 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 Pero ¿qué es lo que le damos? ¿Qué es lo que? ¿Quién? ¡Shraya! Yo no sé, hermano. No puedo eliminar a Shreya. ¡Pujit! No he le damos a la vida de Shreya. pero ¿qué es lo que es? ¿Tú y Shreya? No, no. No, no me voy a hacer así. ¿O Siddhar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que ha hecho en su pensamiento? Me tengo que entrar en manos. No me hagas a la leyenda de Shreya. En el año pasado, me he leído a un gran libro de Sidharth. Por un año, me he leído a la leyenda de Sidharth. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué 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 pasa? ...¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Realmente está bien? ¿Qué pasa si no? Estoy bien bien. ¡Aww! Me ha llegado aquí también. Sí. Me parece muy agradable. Ok. ¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora? Papá, me ha enseñado el matz. Pues ve. Ay, ¿verdad? Mi hija está haciendo mucho esfuerzo. Esta vez hay un buen número. Papá, te contar algo. Yo no estoy estudiando para el número. ¿Qué? Yo estoy estudiando para ti. Me voy a estudiar para comer un barrio. He ha ha ha. Vamos a hacer un barrio. Ok, Papá. ¿Un conocimiento? ¿Hola? ¿Qué número es el número? ¿Mi casa? ¿Ese momento? ¿Qué es el tiempo? No se preocupes mucho más. ¿Entendré? ¿Verdad? Papá, ¿por qué pasa en este camino? No, no, no. No, no, no. Y cuando me llame, no te llame. ¿Ok? Ok, papá. No, no, no no. No… No. No me iba a like and I la 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 la��. consideration. y y eso es muy bien y 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 cuando me levantó en la noche, me dijeron que la puerta de la puerta de la puerta se ha abierto ¿Tumas mamí que hay, beata? ¿Has en casa? No, mamí está en la casa de la madre ¿Quién está en casa? 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 ¿Qué es lo que me ha hecho? Sir, esto es un gran star. En las las campañas de los campañas de los campañas. Y en las las que me han visto en las musicas de los videos. Y, sir, me ha visto con tomas de chocolate, con shampoo de sal, sus productos, todos los productos. No me has dado cuenta que también me ha estado en la ciudad de las ciudades. Eso es todo, ladies. ¿Cómo se puede que sea que sea la ciudad de Banti? ¿Qué significa la ciudad de Banti? Es una gran estrella. ¿Eso te hablará de un maldito? No, no, no puedo decirlo. ¿Hay algún algún tipo de prueba? Sí, ¿no? Espera. ¿Eso? 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 Ya, estoy mirando. Si vean los libros, vean ustedes, se van a ver que el vantito en este mundo no hay. Yo le daré a suerte de suerte. Sí, Vijayt. ¿Vishal se conoce algo? No, 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 pero... No, 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 no. No, 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 no. Sir, ahora se ha informado que el Papa Raúl no se ha perdido. Se ha perdido. ¿Qué? ¿Cómo se puede? Sir, ¿qué es lo que es Raúl? ¿Cómo vamos a Raúl? ¡No! Sir, lo más importante es que el problema de Raúl es un accidente. El policía ha informado que el carro de la cartera de Vichal y se ha tirado. Y luego el carro se ha tirado. Sir, se ha tirado de la cartera de Vichal y se ha tirado de la cartera de Vichal. ¿No significa que el caso de Raúl es un accidente? Pensando que el accidente ha hecho. Abhijit, algo no es necesario. Sir, ¿cómo podemos abrir este caso? ¡Bien, Abhijit! El caso se abre de nuevo. ¡Vamos a ir de la cartera! ¡Vamos a la investigación de este caso! ¡Sidaat! 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 No hay que decirle, o no mi alma se romperá. ¿Esto es verdad o una sueña? Es la sueña que se ha hecho verdad. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Eso no me gusta? Me parece que no me parece que no me gusta. No, no me gusta. No, no me gusta. No, no me gusta. No me gusta, Siddharth. ¿Qué es lo que pasa? No, no me gusta. No, no me gusta. ¿Qué es lo que pasa? No me gusta. ¿Qué es lo que pasa? Es un tema que está mirando. ¿Qué es lo que pasa? Siddharth, ¿no? ¿Dónde están las cosas? ¿Esse que la mujer está en contra de la mujer? ¿Qué es lo que me ha dado en este caso? No hay nada de hacer en este momento. Ok, ok. Cuando te preocupes, te informes. Pero, señor, la muerte de Vishal no sucedió en la casa. La calle de la casa está ahí. Sí, pero en la foto de la foto, ¿no? Sí, sí. Pero después de la muerte, Vishal salió fuera de la casa. Y en la muerte de la muerte de un accident. Sí. En el reporte de la muerte, hay un accident. Pero antes de la muerte de Vishal, hay un accident. No accident, es un murder. Cuando el de la muerte no se ha hecho, se ha salvado la muerte de la muerte, Nicol, Mayur. Sir. Nicol, tú seas de Vishal, Mayur, tú Raúl. No, no, no. ¿Visal y Rahul estaba aquí? No, no. ¿Hola? ¿Qué es lo que se llamó? No te preocupes de ser mayor. ¿Entiendes? Rahul. Sí, hijo. Parece que estaba en la puerta, por eso... ...Rahul se llamó Vishal... ...en la puerta de la puerta... ... para que no se escuchara. En la puerta de la puerta de la puerta... ...Vishal se llamó la puerta... ...En la puerta de la puerta. Llegué algo que no se le responde. Vishal se creció el volumen. Llegué lo que no se le responde. La puerta de la puerta de la puerta. Vishal se le derronca y... ...Rihal se le puso en la puerta. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ...es que hay un tiempo. Una semana, una semana o luego... ...es un año. ¿Eso tiempo? Sí, ¿es suficiente tiempo? Así que pueden ir. Ok. ¿Qué? ¿Estás listo? ¿Puedes comer pizza? ¿Pirza? Pirza te gusta mucho. ¿Pirza mucho? Me gusta mucho. ¿Pirza nos leones? Sir, mint objetivo, какой es chico yほど contento. ¿Peli車? ¿Pareja? Ma' ¿qué? ¿Qué hay de cara? ¿Qué hacer los tubos de Catherine? ¿ Leh負os cita de encima de los brazos siempre o en это? Ay, lo que no. Sí, señor. ¡Ey, perdiña! Tú me quedaste conmigo y yo. Me dañé. Sí, señor. ¡Vale! ¡Claro y trabajos! ¡Vale! ¡Se acuerdan de un foto! ¡Se acercó! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Peame ver! ¡T.I.D. por favor! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh Dios! ¡No te has llegado a hacer un clic en el video! ¡Shanay! ¿Shanay? ¿Por qué se ha escuchado a un niño? ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Va! ¡Suscríbete! 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 ¡Pankaj! ¡Ap eek foto! ¡Mere yor! ¡Shanayay ji ki bhi! ¡Hah! ¡Jerik! ¡Ap eek foto! ¡Ap eek foto! ¡Mere yek foto! ¡Pleez! ¡Joh! ¡Fans ke liye! ¡Shanayay apna to karis hekti ha! ¡Thank you! ¡Ap yendo! ¡Shanayay! ¡Aaakeinander! ¿Vañe? ¡Aaake motor mão aglita! ¿Vañá? ¿Vañita motorí? ¿Quoji bade n'e vañita? ¿Vañita? ¿Vañita dipi! ¡Ah no! ¡Aaake motor de mata! ¡Asaf de llan! ¡Koji máspa te pondrá mis Source! ¡Pankaj mata! ¿iten a base de車 panonlos! ¡Aa analytics! Potatoes sheep-se has peda un coño funeral No me lo tengo. Con tu teléfono, tu teléfono. ¿Qué? No hay nada. Mi teléfono es mi lado. No tiene cámara. ¡Aun, el hombre! ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? El hombre de Vishal ha armado en su casa. ¿Cómo se cesó a ver el pereza? ¿Vishal se han quedado por el pereza? Me parece que hay cualquier conexión con Vishal tiene un poco de conexión. ¿CID? ¿De mi casa? ¿De dónde se ve la la pena? No se ve la pena de la la luz, Vishal. ¿Qué es lo que te ha visto en el bosque? ¿Qué haces de la muerte de Vishal? ¿A dónde? ¿Dónde? 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 ¿No se preocupa? Sí, ahora lo entiendo bien. Así que no te digan que en el tiempo, ¿de esta tiempo difícil? ¿Dónde están los grandes de la muerte? Miro de Meusá-gí, lo que ocurrió en ese momento cuando la muerte de Vishal. ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿No es así que el hombre de la vida de la muerte de su muerte? Sir, ¿qué haces que el murder de la muerte de la muerte? ¿Qué haces? Esa es la manera de que no se pierda. Cuando uno de los ojos se pierde, nuestra sangre se pierde en la sangre. ¿Puedo ir a la CID? ¿No? No me importa, no me significa que hay un trabajo muy difícil, ¿no? ¿Puedo...? Mi nombre es Kiana, este es mi mismo office. I see. ¿Puedo decirles que Rishad estaba preocupando a alguien? No, no. La presión de este trabajo es un poco más. Pero no nos preocupa a nadie. ¿Puedo decirle a alguien? Oh, yo, Nishan. Mi ma'am'a manager. Rishad estaba preocupando mucho en el teléfono. Ma'am, ¿no? Que cuando trabajas en el teléfono. Oh. ¿En el teléfono? ¿Puedo hacer un teléfono? Ay, ma'am. Ma'am. ¡Shanayají! 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 Sihanajají. ¡Shanayají! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Hello? 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.